Hola, estamos en TodoCocinas para mostrarte el anafe SMEC de gas de 5 hornallas. Es un anafe construido íntegramente en acero inoxidable con rejas de fundición vitrificadas. Tiene encendido electrónico a una sola mano y también permite controlar una anaya triple corona, tanto la corona exterior como interior, se pueden encender independientemente. Además es un anafe de diseño y de fabricación italiana. Pueden encontrarlo en todococinas.com.ar También les recomendamos seguir nuestro canal de YouTube para recibir todas las novedades. Gracias por ver el video.